¿Qué es la educación? 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 Yo creo que el tema está mucho más en el tapete. Por la televisión, por todos los medios audiovisuales y de comunicación, los niños están más bombardeados por este tema y por lo tanto se hace necesario que la educación sea, que se toque el tema, que se aborde el tema, que los niños sientan y los adolescentes, no solamente los niños, que en cualquier momento pueden recurrir a sus maestros, a sus profesores, porque en realidad es algo muy acuciante, digamos, para los chicos. En ese momento el tema de diversidad estaba puesto en la palabra homosexualidad y no sobre lo diverso. También se tocaba, también se trataba. Dentro de ese tema ellos sintieron que sus inquietudes estaban aclaradas y bueno, pero como te vuelvo a decir, era un tema que se trataba dentro de todo lo demás, ¿verdad? Dentro de todo lo que dije al principio y no como una punta específica del tema, sexualidad. Nosotros creemos que es insuficiente actualmente la enseñanza con respecto a estos temas en la formación docente. Por ejemplo, algunos niños escribieron cosas como estas. Me parece una propuesta importante, en algunos casos divertida, educativa y necesaria para los niños a quienes en la casa no les hablan del tema. Otro niño dijo, yo al principio no estaba de acuerdo con este taller, pero después vi que estaba cambiando. Pensé que el sexo es algo normal y natural. Es la experiencia de compartir opiniones, intercambiar ideas y expresarnos sin vergüenza para enfrentar lo que nos pasa o nos va a pasar. Hablamos sobre lo que nos importa a nosotros. Los talleres me ayudaron a conocerme yo misma y a entender lo que me está pasando. Ahora ya me animo a preguntarles cosas a mis padres que antes no me animaba. Las personas mayores tendrían que explicar a los niños todo lo que significa sexo. Me ayudó a no tenerle miedo a la pubertad. Después de todo, es parte de la vida. Ahora comento con mi familia sobre sexualidad y no me da vergüenza. Creo que en esas palabras está lo que yo les contaba. Somos el auto de Salimar. Escuela técnica de Salimar, ¿no? Yo soy de Letrotecnia. Yo de Grupo de Belleza. ¿Ya cómo te sentís más seguro de expresar lo que sos? Sí, porque te enseña a entender a los otros que no son iguales que vos. Todas esas cosas, ¿no? Capaz que si lo discriminaba, está ahora esto, dijimos, está, ¿no? Claro. No da, pa. Reflexiona y capaz que no lo hace más. Claro, encontrado la trapa, es una nena, porque es difícil. Claro, está con mucho la cultura de ella. Y espero que todo es capaz. No, no lo viste caminando. Yo pensé que era una burrita así, que no está en la clase. Claro, porque él ya no tiraba papelitos, todo eso. Ella está, se sentó en su banco. ¿Y si esto aconteciera acá? Capaz que pasaría lo mismo. Si todos lo descansaban. O hay alguno que lo entiende, y va a entrar, que lo dejaban. ¿Y si fuera verdad, cuál es ese tema? Nada, porque no es verdad. Porque te matamos a pagar. Si te vas a echar como santo. Estás discriminando. Sabemos que no es verdad. Porque eso no reímos. No, capaz que no sabés. Capaz que no. Capaz que él quiere y no lo hace porque tiene el derecho. No le da la seguridad que él necesita. Gracias. ¿Te estás condicionando a que no hay capas? A mi media. A mi media. ¿Y ustedes están viendo ahora de lo que él está diciendo? Capaz que no puede ser verdad. que lo siente pero lo dice en broma porque ustedes me dicen eso. Claro. Él me dio un peso la verdad. La verdad yo no había dos. ¿Te dijo te quiero o no te dijo te quiero? Sí, te dijo un peso. Son nueva gente. Los futbolistas son gay. Algunos. Pero no lo dicen porque si no no pueden ser lo que son futbolistas. Pero cada mayor es eso. No tenemos como esa capacidad de entender que aunque vos seas varón y te quieras vestir de nena. O sea, es que... Porque estamos educados así. Claro, estamos educados así. Ya venimos. ¿Hay una educación tendenciosa entonces? Claro. Puede pasar. Pero igual como tú. El hombre siempre como que... Siendo asagado. Claro que, viste, no, no, no. Era mucho eso. Era otro hombre que... O se va a sentir como... No sé, creo que el asesor de capacidad es esta más. Lo acepta mucho más que el hombre. Que un hombre que ve a una persona gay, homosexual o un hombre. Como que es como que muy listo. O sea, es lo que veo yo de hombre. Porque me gusta el personaje y yo homosexual. Creo que cuando... Es lo que manifiesta el hombre cuando ve ese tipo de educación. Claro. Bueno, se divide. Y se usan esas palabras. Y me encantaría que... No sé si en todo el mundo, pero que en mi nación por lo menos en un lugar... Este... Se pueda llegar a decir... Capaz que... Ah, mirá... O usted... O no sé... O tratar a todas las personas de la misma forma. Y bueno, si tenemos que dividir como diciendo... Ah, no vino el negro Cristian o... No vino el punto o tal... Pero de la misma forma. Es decir, porque... A mi me dicen el negro Cristian, pero no me lo dicen efectivamente. Y me dicen... Ta... Este es negro o negro o... Me dicen... Lo entendés y tal. Y poder decir... Ah, no vino... De un punto o tal... De la forma en que... Yo estoy... Desde chiquitos... Nos visten... De rosado... A las nenas... A las nenas... Y a todas las nenas... Y a las nenas de espacios. Entonces... Nos criamos así. Crecemos así. Y jugamos... Sí. Porque está la naturaleza de todos. Porque... Tenemos que cambiar todos... Toda la sociedad. Entonces... Las cosas tendrían que estar... No tan remarcadas, o sea... Es un proceso evolutivo. O sea, no es lo mismo ahora que hace unos años atrás. Y así van a ir evolucionando las cosas. Cada generación es más abierta. Y en el futuro la cabeza va a ser armada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puede otra vez que trabajar en una empresa, en un lugar? ¿Por qué tiene que estar en una calle prostituyéndose? Ese término, el matrimaricón, el punto, el trolo, esas palabras, suena un poco a ustedes. Cuando la dicen se ríen. ¿Verdad? Y la gente afuera seguramente también. Lo dice de una forma que llora aquí. Porque son malas palabras. No, no es que sean. No hay palabras malas y palabras buenas. Son palabras. Entonces podemos decir que son palabras. Son palabras malas. Son palabras malas. Son palabras malas. Pero yo lo que te digo es esto. Esas palabras no son dichas en un sentido despectivo. Sí. Sí. Un sentido. Que es despectivo. Que es despectivo. Sí. A ver si... Como menos preciando, compañera. A ver que otra. Despreciando. Desvalorizando. ¿Sí? Eso significa el término despectivo. No. No, muchas gracias. No ¡Gracias!